¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que pasáis por ahí. Hoy venimos con una nueva marca a nuestro canal, una marca china como es Oppo, que a muchos sonará porque comparte matriz empresarial con otras fabricantes, como puede ser el caso de OnePlus, digamos que son casi primos. Una marca que en España no ha tenido mucha irrupción, a mi entender, hasta la salida del Oppo Find, que ha empezado a ser más conocido, por lo menos entre la gente más allegada a suscriptores y demás, no ha parado nunca en fijarse en este tipo de marcas. La verdad es que Oppo ha estado siendo muy discreta hasta que digo Oppo Find y tenemos ya versiones de gama alta muy respetables como este terminal, que es el Oppo Reno 10x Zoom. Todo eso es el nombre y obviamente el 10x Zoom hace referencia a la diferenciación, entre otras cosas, con su hermano pequeño, que es el Oppo Reno, en tener una cámara con un zoom híbrido de 10. Pero bueno, tampoco quiero hacer spoiler de esto. Voy a empezarnos sin antes agradecer a una suscriptora que me ha prestado el terminal, que se lo ha comprado, ni siquiera está desembalado, o sea que esta es una versión comercial, acostumbrados a tenerlas de prensa, pues esta es comercial, y desde aquí va mi agradecimiento. Y bueno, quien quiera dejar sus dispositivos para que yo lo analice y haga referencia de él en mi canal o a publicidad de su canal, pues que me lo mande y oye, yo encantado de enviar y devolver dispositivos que no me los voy a quedar. Así que bueno, tras esta larga introducción, vamos con el unboxing y una preview del dispositivo tope de gama de Oppo, como digo, el Oppo Reno 10x Zoom. Así que vamos con ello. Pues empezamos el desempaquetado viendo, para empezar, valga redundancia, una caja bastante atípica. Por ejemplo, tenemos la del Huawei P30, que veis que es una caja que es bastante más grande, no igual ancha, pero veis que es una caja bastante más larga, parece la de un bote de colonia, y como digo, es una caja bastante, bastante llamativa y grande. Veis que es un color gris que se degrada con el brillo. En la parte inferior de la misma podemos ver Oppo, Reno y la versión Base 10x Zoom, que hace referencia a esto que os contaba. En la parte central de la caja veis una referencia a lo que es, digamos, que el dispositivo así un poco en lateral, que veis que es un símbolo bastante curioso, y que, bueno, en fin, da que pensar al menos. Veis que además el color es muy bonito, como digo, degradado. Parte derecha Oppo, parte superior nada, parte izquierda Oppo, parte inferior tenemos aquí, como siempre, pues un código QR para la información del dispositivo. Parte trasera no tenemos nada, a excepción de, como siempre, pues algunos datos que nos va a dar el terminal para que podamos ver de lo que estamos hablando. Vemos que tenemos el color Jet Black, un negro piano, como pasaba en algunas versiones de iPhone, con su color Jet Black, que, por cierto, creo que empezaron a retirar en su momento, pero no recuerdo. Vemos que es Dual SIM, y, por cierto, antes de seguir, tenemos el color esmeralda, color verde, que está muy chulo, pero en este caso, pues, la suscriptora ha tenido este modelo. Veis que tiene 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Digamos que tenemos versión de 6 y 8 GB y 128 y 256 GB. Esta es la versión, pues, más, digamos, más alta en cuanto a prestación de este dispositivo. Es la versión más potente. Y aquí, pues, estáis viendo cuánto la red LTE, la red GSM y la fecha de fabricación. Estáis observando aquí. Y son datos que, bueno, os puede interesar o no, pero, como siempre, pues, ahí los dejo para que vayamos abriendo boca. Ahora lo que vamos a hacer es abrir la cajita hacia arriba y vemos qué va conteniendo. Abrimos hacia arriba y a mí me huele un poco esto a regalín. No sé por qué. Me ha venido uno a regaliz. Vete tú a saber cómo la han fabricado. Lo primero que nos viene, estáis viendo aquí, es una pequeña cajita, o más bien gran cajita larga, donde vamos a tener, pues, imagino que varias cosas que serán de relativo interés, como, por ejemplo, las instrucciones y la guía, pues, de garantía, consideraciones, guía rápida y todas estas cosas que, como siempre os digo, nadie, nadie lee. Por cierto, al fondo de la caja ahí hay algo, en la caja de instrucciones, que es negro y es ancho y no sé qué leche será. ¿Veis que hay algo ahí? Pues no sé qué será porque, además, no quiero romper la caja porque no es un terminal mío ni es un terminal de prensa y no quiero romperlo. Si alguien me sabe decir lo que es, pues, por favor, que lo cuente porque, la verdad, no tengo ni idea de lo que es y, como digo, pues, esto es lo que trae, pues, la cajita con sus instrucciones y su guía de garantía más esa cosa negra que hay al fondo que nadie sabe lo que es. Esto es la moción de abrir un terminal, digamos, en directo que no tenemos referencias y vamos viéndolo juntos así que quien sepa lo que es que me lo diga. Lo siguiente que tenemos aquí es el Oppo, el Oppo Reno 10 Plus que estáis observando con su protección, con su papel, además, identificativo, pues, de algunas cosas que tiene como estáis viendo el zoom híbrido, la pantalla panorámica, el modo noche, ultra night y la carga rápida de la batería, etcétera. Y aquí estáis viendo pues algunas cosillas de Oppo y, pues, cosas que ahora vamos a ver cuando cojamos el dispositivo después de ver la cajita. Quitamos donde teníamos el teléfono y encontramos para empezar un cable para cargadatos, cable USB tipo C, como no podía ser de otra manera. En la parte inferior vamos a encontrar un escaso papelillo donde tenemos el pincho extractor para las tarjetas. Una funda, una funda, pues, estándares, a tercio pelada, por así decirlo, donde podremos colocar nuestro flamante Oppo Reno 10 por zoom. Es, la verdad, un poco ancha, sí que es verdad, pero, al menos, como digo, pues, tiene mejor pinta que las clásicas plastiqueras de otras marcas. El transformador, recordad que tenemos carga rápida de Qualcomm. Veis que el transformador no es ninguna tontería. A ver si conseguimos ver un poco aquí los datos. Está firmado por Oppo. Vamos a ver si nos volvemos locos y podemos ver algo en condiciones que igualmente no, pero, bueno, aquí veis un poco las características del cargador porque, como digo, tenemos carga rápida para este dispositivo de Oppo. Por último, unos auriculares. Auriculares, yo diría que estándar. Veis que tiene un brillo así verde curioso y, hombre, al menos, no sé si se escucharán bien, pero son bonitos y son de cable, no son de tela. Es decir, que estos, para los que lo usen, se va a enrollar bastante, pero, bueno, la caja es bastante curiosa y bastante elegante. Y no tenemos nada más. Veis que esto es lo único que trae. La caja es un poco larga porque, bueno, han decidido, en vez de que sea ancha, aprovechar un poco este espacio para que quede, pues, más repartido, como estáis ahora viendo en el angular. Y, bueno, pues, como digo, aquí no hay más pescado que cortar. Vamos a colocar sus cositas para nuestra suscriptora que no diga que hemos maltratado mucho este dispositivo. Y, como veis, que es muy fácil de colocar, muy fácil de sacar. y ahora lo que voy a hacer básicamente es ver el teléfono a ver qué prestaciones y curiosidades nos trae. Y empezamos con el dispositivo. Un dispositivo, pues, que me he tomado la libertad de preconfigurar porque, bueno, como no lo voy a analizar, seguramente, pues, para que veáis más o menos sus características y demás, digamos que en un preview un pelín más a fondo de lo habitual. Vamos a empezar, como no, con las dimensiones. Un dispositivo que no es para nada pequeño. Tenemos 162 de alto por 77,2 de ancho, 9,3 milímetros de grosor, 210 gramos. Como digo, un teléfono apto para todos los públicos por su envergadura y, sobre todo, por su peso y su grosor. Aunque, esto está justificado porque tenemos el, como habéis observado en un clip que he puesto por ahí, por su cámara tipo aleta que hace las funciones evidentemente de cámara y también hace las funciones de la parte de posterior, por ejemplo, tener el flash de la cámara principal entre, como digo, otras cosillas interesantes. Vamos con su repaso en cuanto al diseño. Tenemos una construcción de metal y cristal. Vamos a quitar esto. Como estáis viendo, además, en el color jet black, color negro, que, según he leído por ahí, no es muy guarro, pero aquí de momento va dejando un poco de huellas, pero bueno, tampoco es nada raro porque, bueno, acabamos de quitar la pegatina, pero veis un color que hace degradados con la luz que está bastante, bastante chulo, la verdad. Tenemos, como digo, Cormin Gorilla Glass 6 para el recubrimiento del cristal. Se puede observar, además, que no sobresale ninguna cámara, que eso es importante, pero ya iremos con la parte de detrás más a fondo. Veis que también está ligeramente curvada para un mejor agarre. El repaso físico. Tenemos parte frontal, la pantalla, que por eso lo había configurado para que veáis que el aprovechamiento es sublime, es como tenemos retráctil, pues podemos aprovechar toda la pantalla. Como estoy observando, 93,1% de pantalla, ahí en nada, como digo, pues con la simetría en los bordes de la pantalla. Veis que no tenemos apenas bordes que se puedan más o menos, pues, visualizar y que sea incómodo. La verdad es que es muy cómodo este tipo de bordes, no presiona uno sin querer, así que está muy bien. Seguimos con la pantalla. Tenemos una pantalla valga la redundancia, 6,6 pulgadas, tecnología OLED con resolución Full HD Plus, es decir, 1080 x 2340 con 388 píxeles por pulgadas y como decía, un 93,1% del frontal. He leído por ahí que tiene 450 nits, aunque yo creo que tiene más, tampoco sabría decir. Sí que es cierto que no vamos a tener, o al menos no se especifica de forma digamos que oficial el soporte de HDR10 HDR o Dolby Vision, es decir, en principio no vamos a tener estas características o al menos, como digo, del fabricante en este caso. No vamos a tener nada en la parte inferior donde está el marco inferior, tampoco los laterales y obviamente en la parte superior nos vamos a encontrar aquí entre, digamos que las dos bits entre la parte superior y la parte digamos que del marco nos vamos a encontrar la, bueno, la no, el altavoz donde tenemos aquí la aleta, el tiburón como lo llaman algunos, tenemos la cámara frontal de 16 megapíxeles focal 2.0 y además contiene un flash y como digo, pues en esta parte pues está un poco incrustado el altavoz del, pues uno de los altavoces de sonido estáis viendo aquí que es un poco complicado captar digamos lo que tiene pero sí que, bueno, está ahí y se puede observar para acabar con el tema de la aleta de tiburón deciros que tiene pues 5 centímetros de izquierda a derecha y tiene pues en su parte máxima 9 milímetros con respecto al borde es decir, esto que sale son 9 milímetros también es verdad que hace un ruido característico que si no es muy molesto suena vais a escuchar voy a acercarlo aunque no sea muy nítido pero vais a escuchar el ruido que hace ¿veis? creo que se puede apreciar que hace un ruidito un pequeño leve que obviamente en condiciones de poco digamos sonido por ejemplo en casa se va a notar pero en otras condiciones pues no vamos a seguir con el repaso físico del dispositivo ya que hemos dejado un poco la aleta comentad también que no tiene resistencia IP es decir ni al polvo ni al agua ni demás al menos como digo de forma oficial tenemos un pequeño escalonado en la parte inferior donde está veis el altavoz está el USB tipo C y está la abertura o más bien la ranura para micro SD y el nano SIM doble nano SIM en este caso que podemos acceder a ella parte derecha tenemos el botón de encendido y apagado que está veis aquí si es que quiere enfocar ahora veis botón de encendido y apagado con una pequeña muesca verde en el centro parte superior vamos a tener tan solo un micrófono parte izquierda vamos a tener como veis subir y bajar volumen parte trasera aquí donde se encuentra un poco también la madre del cordero vamos a tener triple cámara que os voy a hablar levemente de ellas tenemos sensor de 48 megapíxeles focal 1,7 con obviamente estabilización óptica y enfoque por detección de fase luego tenemos 8 megapíxeles focal 2,2 para el tele y luego tenemos 13 megapíxeles focal 3.0 para un zoom híbrido de hasta 10x y tenemos también un sensor de enfoque por utilización de láser veis aquí que tenemos un puntito si quieren enfocar hoy este puntito debajo de lo que parece el micrófono para los que no lo sepan es solamente un adorno un pues eso un puntito que es lo que hace que nuestro dispositivo no se arañen las cámaras porque como sabéis la cámara no madre mía como está esto las cámaras no no sobresalen del dispositivo pero el la puntita esta nos hace que aparte que no baile cuando esté nosotros en una superficie hace que no arañemos el cristal donde están las cámaras y por tanto como digo pues no la arañemos está claro y que el zoom no quiere enfocar pero bueno para que os hagáis una idea en la parte central tenemos diseñado por Oppo y Oppo en marca y en la parte inferior por las certificaciones europeas y demás más curiosidades de este dispositivo vamos a ver sus entrañas y demás tenemos un procesador un SOC un Snapdragon 845 855 perdón ya sabéis 4 cortes de bajo con suma 1.8 3 cortes a 76 a 2.4 y el último corte es a 76 a 2.8 el más potente utiliza el Qualcomm EA Engine de inteligencia o sea la inteligencia motor de inteligencia artificial una GPU Adreno 640 es decir que promete un rendimiento tenemos 6 u8 gigas y 128 256 de almacenamiento con UFS 2.1 es decir el hardware digamos que del dispositivo no es UFS3 es un pelín más quizás más lento pero sabéis que bueno tiene esta tecnología todo esto está montado en Android Pie 9 con ColorOS 6.0 es decir la personalización de Oppo que es muy curiosa ¿se acuerdan? así un poco sabiendo las distancias estilo iOS en algunas cosas como por ejemplo veis las notificaciones que como digo tiene un estilo un estilo así curioso tenemos más cosillas que nos puedan interesar batería 4065 mAh con carga rápida con la tecnología Super VOC 3.0 pero no tenemos o al menos en muchos sitios no lo así lo confirman que no tenemos carga inlámbrica esto está por confirmar pero que yo sepa no tiene carga inlámbrica y en cuanto a las conexiones que es lo único que nos faltaría vamos a tener GPS dual refrigeración líquida para hasta un 13% más de enfriamiento del dispositivo luego igual no se nota y trae también NFC Bluetooth 5.0 así como Wifi ABGN AC de hasta doble banda y bueno para terminar pues decir que tiene también un modo un modo de juego para como muchos fabricantes el modo de juego pues para no molestar con las notificaciones para utilizar otros servicios sin tener que pausar el juego y cosas así también tenemos con los altavoces estéreo que no bueno lo he comentado porque os he dicho dónde está cada uno pero vamos con los altavoces estéreos vamos a tener tecnología de Dolby Atmos es decir pues tecnología de Dolby que regulariza el sonido y lo mejora y además la verdad que se escucha muy bien además con Hi-Res Audio más cosillas de este dispositivo así para finalizar la verdad que es un dispositivo que funciona bastante bien yo lo he probado muy poquito porque como os he dicho no es mío que funciona bastante bien habéis visto Antutu la puntuación que está entre los mejores un sistema de bloqueo facial muy curioso con la cámara que esperemos que dure también es entendible que no tenga quizás la certificación IP por el tema precisamente de la de la cámara superior y es que probablemente pues lo que pase es que pueda filtrarse agua por ahí puede ser entendible sí que es verdad que parece algo grueso no es muy fino que digamos y también se justifica por el tema de la extracción de la cámara frontal pero la verdad es que está muy bien o sea un dispositivo con una pantalla que quizás le eche de menos un poco el Quad HD Plus pero esto nos puede ahorrar batería un dispositivo que tiene muy buenas cámaras a priori con grabación hasta 4K 60 y tenemos 240 en slow motion hasta 1080 pues oye a priori como digo es un dispositivo bastante interesante con su batería de 4065 miliamperios y también la carga súper rápida con la tecnología que os he comentado con el shock último de Snapdragon el 855 con 8 GB de RAM 256 de almacenamiento en este caso pues creo que es un digno competidor de la gama alta por menos de 1000 euros este en concreto pues se puede encontrar más o menos por unos 800 euros 850 según más o menos el sitio y la verdad como digo que tiene bastante buena pinta así que veremos a ver qué tal se va defendiendo en los análisis y demás no es un teléfono nuevo es decir no es de ahora pero sí que conforma digamos la entrada de Oppo en la gama alta para este 2019 que ya estamos prácticamente pues en el Ecuador así que bueno pues espero que os haya gustado un vídeo un pelín más largo de lo normal porque como no lo voy a tener aquí pues he querido hacer las primeras impresiones más largas para que veáis lo que tiene lo intentaré conseguir para compararlo con otros como mi Mate 20 y además pido disculpas por cierto por el enfoque de hoy que no sé qué le pasa ya igual me abro un Patreon para ver si entre todos podemos conseguir mejores equipos así que bueno lo dicho espero que os guste que os sirva un saludo a todos gracias por estar ahí chicos chicas adiós chicas 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 Gracias.